Jugar el fin de semana también ha ayudado a preparar el partido como si fuera un partido de liga, porque al final has tenido una semana para preparar el partido más o menos. Normalmente jugamos domingo, mañana es sábado y bueno, contento de jugar otra vez la Copa del Rey aquí ante nuestra gente y como te digo, ilusionado por hacer algo bonito mañana. El vestuario está ilusionado de intentar darle continuidad a la Copa, aunque sabemos que nuestra competición va a ser la liga. Siempre es bonito enfrentar a un equipo de superior categoría, sabemos el premio que puede, si somos capaces de eliminar a Las Palmas, el premio que pueda haber después y bueno, afrontamos solamente este con ilusión, al final queda muy lejano todavía otra eliminatoria, pero bueno, como te digo, estamos ilusionados para dar una alegría a la afición, darnos una alegría a nosotros y hacer un buen partido. Al final la Copa del Rey para los equipos modestos tiene estas cosas, sabes que tienes poco que perder y mucho que ganar. Al final nuestra competición sabemos que es la liga, como te he dicho antes, pero bueno, tenemos un partido con nuestra gente ante un rival bueno que nos va a exigir mucho y vamos a pelear, pasar, está claro. Un recuerdo muy bonito, al final tuve la suerte de estar un año y ascender, digamos, fue un año especial para toda la isla, para ese club y tuve la suerte de vivirlo. Estoy muy agradecido a, tanto lo he dicho siempre, a su presidente, a su gente, porque me trataron genial durante ese año, luego cuando tuve que salir, pues igualmente me trataron fenomenal. Así que será especial, será bonito, veré seguramente algún compañero con que ha pasado mucho tiempo todavía sigue y bueno, a disfrutarlo si me toca jugar y si no, pues disfrutaré como todos, que sabemos, como te he dicho antes, va a ser un partido muy bonito. Que nos ayuden, como nos están ayudando todo el año, que lo disfruten también, que es un partido que hacía mucho tiempo que el vivero no lo vivía y entre todos estoy convencido de que se puede pasar y que se puede hacer las cosas bien y competir contra un equipo de superior categoría porque al final el equipo ha demostrado que aquí en casa es fuerte y que estoy seguro que nos van a ayudar.